¿Qué tal amigos? Aquí están los principales hechos que hacen noticia a esta hora a través del canal CNC. Atención que el presidente Iván Duque nombró en el día de ayer al exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, como nuevo ministro del ambiente. Atención, Jaguares ganó a equidad dos goles a cero en el Estadio Jaraguay el pasado sábado. Atención, en Neiva muere una joven madre de 26 años al ser mordida por un gato, el cual tenía mal de rabia. Atención, mil toneladas de Aoyama están a punto de perderse en Pueblo Bujo, toda vez que una asociación de comercializadores de Corozal, después de haber dado la palabra, quedaron mal. Los productores de Aoyama están en un SOS en la zona de Pueblo Bujo, en el departamento de Córdoba. La empresa que había prometido comercializar la Aoyama es Aurora de Corozal. Ayer en Córdoba se reportaron 83 casos de COVID, 48 de ellos en la ciudad de Montería. También se reportaron 10 muertes. En Montería hubo dos de ellas. En todo el departamento ya las muertes alcanzan los 1,527. En todo el departamento ya las muertes alcanzan los 1,527.